Bienvenidos amigos cíclicos a nuestro canal de youtube donde encontrarán las mejores entrevistas porque aquí en Tirando Líneas habla las estrellas muy buenas noches queridos amigos de youtube bienvenidos a nuestro canal de youtube tirando línea 507 este podcast esta noche es dirigido para el travel stay tengo muy grata compañía de robert sánchez de república dominicana y nuestro compañero jose navarro buenas noches muchachos cómo están y buenas noches a todos los fanáticos hípicos que están en sintonía con este prestigioso espacio buenas noches eric buenas noches a jose navarro gracias una vez más por la oportunidad que me brindan de poder compartir con ustedes hoy con todos los fanáticos y seguidores de este espacio y más un día tan especial porque vamos a analizar vamos a hablar de una carrera que es de suma importancia para el hipismo norteamericano me refiero al travel stay en saratoga que es el cementerio de los campeones de verdad que vamos a disfrutar al 100% saludos eric saludos jose cómo está muy bien muy bien buenas noches buenas noches buenas noches a todos los miembros de Tirando Línea youtube bienvenido aquí dándole la bienvenida a mi hermano del alma hasta dominicana robert sánchez un placer para mí y el robert de poder compartir una vez más los micrófonos y los lentes de Tirando Línea youtube verdad donde así bien lo dijiste estaremos analizando dando nuestro humilde aporte para el evento esperado por muchos uno de los más importantes en camino a la ruta latinoamericana el travel stay como bien lo dice tubo robert en el hipódromo de saratoga donde corren los campeones donde van los mejores guinetes donde van los mejores entrenadores los mejores empleares la vez en saratoga así que ya sin más preámbulo sin demorar más esto vamos al análisis y lo dejo comer y correa dime robert dímelo caballo dímelo si algo muy interesante sabes que en el año yo inicié a trabajar aquí en el hipódromo quinto centenario en el 2014 qué pasa que en el 2015 cuando sucedió lo de american ferro luego de ahí me puse a indagar por qué específicamente al travel les decía en el cementerio de los campeones y yo asocié lo que era la carrera con con no sé un hechizo una mala suerte para los campeones que siempre perdían ahí qué pasa que luego me puse a indagar sabes que gracias a dios estamos en la era de la tecnología ya ya hoy en día tú desde tu celular entra a google y busca cualquier información pues en un artículo pude leer acerca de el trouble steak de saratoga del witness steak y ahí supe la verdadera razón por qué a saratoga o sea al hipódromo a la pista le dicen el cementerio de los campeones y sucede que sucedieron valga la redundancia dos cosas que han impactado en el hipismo dominicano y fueron en la pista de saratoga dos triples coronados dos triples coronados dos triples coronados luego de triple coronarse fueron a un evento en saratoga y perdieron estamos hablando de nada más y nada menos de el mejor caballo de norteamérica correcto el mejor caballo de la hípica norteamericana en toda la historia me refiero a secretarias el caballo fue al whitney steak que recientemente se corrió que lo ganó improbable el caballo participó ahí y perdió perdió la carrera en el witness steak que fue en saratoga bueno muchísimos años después american federal viene y se triple corona luego de muchísimos años y american federal luego de ganar la triple corona lo inscriben en el proverest steak que se celebra en saratoga que es el evento que se va a celebrar ahora y que vamos a analizar y american federal pierde de kinais de ahí en adelante la palabra o la frase el cementerio de los campeones tomó una fuerza increíble y eso es cada vez que un caballo de renombre un caballo grande va a saratoga a participar le dicen hay que tener cuidado porque va para el cementerio de los campeones tremenda tremendo aporte robert te felicito la verdad tremendo aporte y y lo podemos ver la semana pasada la favoritaza de la tarde hay que jose hay que hay que hay que todos los todos los grandes favoritos caen en ese hipódromo en ese hipódromo hay si te lo que son jugadores y para todos los televidentes lo que lo esté ponga en su televisión en su laptop en su computadora y lo vean en la mañana en la noche en la tarde a la hora que usted vea en ese este podcast en la realidad ahí está el favorito como jugador si usted quiere quitarlo quítelo ahí el favorito grandemente siempre pierde perdido la reina perdió perdió hoy cazadero el potro de stima music con ricardo santana perdió hoy también y han perdido varios caballos perdió uno grande que montó yo el rosario la semana pasada cómo se llamaba robert correcto el caballo que montó yo el de ricardo misdivicio y el de joel que llegó tercero ahí ganó improbable pequeño lapsus estoy recordando el nombre y mira que lo tenía muy 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 pendiente a estón de hit eso que venía de que venía de ganar de buena manera de buena forma con yo en muchas carreras después los montó miguel men en que en chole en chochen lado y vino a correr con una etiqueta de un gran caballo al igual que que el código de honor que también sucumbieron en la misma carrera correcto sí sí correcto en el caso era lo que fue increíble increíble miguel que llegó segundo perdiendo de máximo seco y luego de ahí llegó a participar en church down ganando bastante fácil se veía demasiado grande y pierde la carrera dramáticamente algo increíble pero qué pasa que tons de hit que montó yo el rosario prácticamente viene siendo la imagen de zaratoga actualmente por ejemplo yo veo siempre una promoción esa naga yo veo una siempre en la transmisión es un fondo verde con un fondo verde y en las transmisiones de zaratoga y el caballo que sale como la figura como la portada de esa promoción es tons de hit y se esperara y se esperaba que ganaba todo el mundo le esperaba ganador y cuando dieron la salida tuvo un contratiempo ahí y eso le costó le costó hacer un mejor esfuerzo definitivamente hay algo hay algo hay algo y en la pista de zaratoga hay algo y yo siempre he dicho que los gringos no se equivocan cuando le colocan un seudónimo a algo hay que respetarlo zaratoga es el cementerio de los campeones es así pero mira mira que yo la verdad analizando la que tocarte el weakness el weakness day que se yo no veía lo personal no soy el mejor analista de hípica americana no lo soy porque soy honesto me gusta mucho leo y eso y que no me teme de lleno pero la verdad yo no veía al caballo co-honor de joel favorito yo no lo veía además yo le veía mucho chance al caballo que que ha sido exitoso con los treinetes panameños gabriel sain el caballo se me escapa el nombre ahora mismo el que montó josé luís by my standard by my standard correcto yo veía yo le llamaba oportunidad by my standard improbable que con tono a lo personal para eso la hípica siempre habrá un concepto diferente bueno esto 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 que están viendo todos los que nos están viendo vamos a hacerlo y realizarlo siempre caiga un clásico importante aquí estaremos vamos a comprometer ya robert sánchez que esté con nosotros como sí importante también del panel de youtube de tirando línea y ya 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 robert prácticamente el de la familia de tirando línea le agradezco mucho siempre la invitación y estamos siempre a la orden quería decir que ya tengo un recuerdo muy preciado del caballo improbable gracias a mi amigo franklin de jesús quien es entrenador un joven entrenador dominicano y también es galopador fue jinete aquí en república dominicana tremendo jinete es un muchacho multifacético porque también perteneció dos meses a la transmisión oficial del quinto centenario como en su rol de comunicador también franklin está ahora mismo en saratoga está como galopador está trabajando para una obra de prestigio y lo contrataron específicamente para para este mitin de saratoga y cuando improbable ganó la carrera pues él grabó al ejemplar y obviamente le habló con con el mozo de cuadra el mozo de cuadra envió un saludo a las a todas las personas que siguen en acción con robert sánchez y fue increíble y fue increíble cuando él dijo improbable y ahí mismo diciendo el nombre del ejemplar el caballo el hijo de saludo hermano eso fue algo increíble yo lo coloqué en instagram en facebook en twitter en la experiencia si es más que te parece si le ponemos este vídeo a la a la a la afición para que lo vea desde ya vamos a pasar para que lo vean vamos a poner el vídeo donde improbable saluda a en acción con robert sánchez y a toda la familia y pica mundialmente vamos con eso saludos a la gente de acción con robert sánchez improbable qué les pareció esto cuando relinchó este caballo hasta yo quedé ya me lo había dicho pasando el clásico me escribe hermano mira lo que pasó pero usted vieron esta belleza eso se vive solamente en la ípica es algo que es una pasión que se lleva en el corazón es así o no ha sido senavarro tú que tienes y mi mano vinculado con la ípica eso se llama el juego sagrado de la ípica estos momentos inéditos que quedan grabados en nuestra mente en nuestra retina en nuestro corazón el que ha tenido el que ha tenido la oportunidad de ser propietario del caballo gracias a dios tuve esa dicha siempre soñé cuando entré a la ípica que algún día yo tendría mi caballito y bueno dios no dios no premió con 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 ser propietario de varios caballos junto con amistades un grupo muy ameno que hicimos amistades junto con mi hermano y nos dio la hija tener un buen caballo así que esto es lo que se vive de la ípica todo el que lleva la ípica se lleva en la sangre del corazón y la ípica hay que vivirla así es bueno muchachos vamos a arrancar tremendo inicio del programa señores le presento los carriles que se darán el día de mañana se los pongo en pantalla rápidamente y vamos a hablarle encima donde del uno sale sale donde del uno sale frisline con david cohen 31 en morning line del dos country game country gramer con ira ortiz jr el líder de la estadística con con una vela en morning line de 6 a 1 un clechó sale del 3 un luis sainz el darianita el panameño con una vela de 52 max player sale del 4 con joel el terrible rosario el terrible cara apodado gracias a tirando línea y bueno aceptado por joel rosario entrevista que le hacíamos con una vela de 6 a 1 shivers que tiene este caballo que sale del 5 tiene mucho aroma dominicano porque fernando de la cruz dominicano es el galopador oficial lo monta jr delgado con gabela de 31 del 6 el campeón del belmont stay peace de lao con manny franco el puertorriqueño favoritazo inmenso de uno a uno el 7 la representación de venezuela cara caro del carril número 7 con javier 6 través castellano señores 6 través no es no es cualquiera javier castellano con gabela de 10 a 1 y son ven con josé luis ortiz 15 a 1 parte del 8 estos son los 8 participantes del traver este y muchachos ustedes conviencen que le parece vamos a analizar la carrera y vamos a ver carrera por carrera estamos a proyectar la de la de uncle chop la de él la de los caballos caracaro que perdió con country gamer en el clásico en el state pasado de hacer el peter pan en el peter pan hace dos o tres semanas creo que se corrió el peter pan en saratón y también vamos a proyectar la de tics de lao donde ahí también corrió max player que en una entrevista que hacía linda rice decía que más player viene mejorando poco a poco esperemos esperemos que este caballo llegue por lo menos un 90% para que la carrera sea mucho más fuerte para cada uno de los participantes qué le parece robert sánchez josé navarro esta este saque esta salida de cada uno de los caballos y para ustedes cuáles son sus apreciaciones y qué le parece que puede ser la sorpresa y el caballo abatir bueno la carrera bastante interesante un evento por todo lo alto indudablemente el caballo tics de low debe ser el primero a jugar es el que ahora mismo está en el ojo del huracán el protagonista donde sale tics de low están los periodistas todo el mundo quiere ver a tics de low porque es el caballo que que tiene las condiciones es el único ya para conseguir lo que anhela cualquier hípico dentro del hipismo norteamericano que es ganar la triple corona digo que tiene las condiciones porque ya ganó el berman steak que en este año por primera vez fue la primera pata de la triple corona y es el único que podría triple coronarse porque ya los demás de ganar el kentucky derby entonces él no se triple coronaría ni el otro tampoco aunque ganar el kentucky derby el único que puede triple coronarse este año es tics de low entonces ganó bastante fácil indudablemente eric yo me sorprendí bastante al ver la forma en que ganó el belmont steak fue fue una carrera muy fácil para él lo hizo fácil manny franco no tuvo que exigirle al máximo el caballo estuvo muy alerta es un caballo bastante versátil puede estar al frente cerca del paso correr que hay robert yo creo que ahí es donde el caballo te demuestra que no va a ser un no va a ser un rival fácil a vencer es un caballo versátil este puede correr en entrevistas que le hacíamos a manny franco él decía si no quiero correr adelante él va a correr adelante si lo quiero correr atrás lo voy a correr de atrás y si lo quiero correr en el paso él va a correr en el paso o sea si este caballo es de armas tomar en este clásico sí es así el caballo es muy versátil y te voy a ser sincero le voy a ser sincero a todos los fanáticos ya destacamos que zaratoga es el cementerio de los campeones el trouble es una carrera que compromete bastante pero este trouble steak tiene una ventaja para tics de low y es la siguiente cada triple coronado para llegar al trouble o para llegar al whitney que fue el caso de secretariat y el caso de american san ferro para llegar al trouble tuvieron que pasar por la triple corona que son tres carreras que por ejemplo una se corre en mayo luego la segunda pata el britney steak dos semanas después y luego el vermont steak se corre dos o tres semanas después o sea son tres carreras en aproximadamente en menos de 60 días entonces para ir al trouble steak ahí ciertamente esto podría afectarle no es el caso de tics de low tics de low no corre desde junio que ganó el vermont steak está bien descansado él podría sobrepasar el maleficio de correr en una pista como zaratoga donde pierden los campeones lleva la monta de mani franco y por esa ventaja que considero considero que es una ventaja porque no tiene tantas carreras pisadas para mí debe ser el primero a jugar por mucho tics de low no no digo que pueda perder porque hay muchos potros que tienen talento ya hablaste de que linda rice a los periodistas le dice que vienen ascenso max player y yo pienso que si max player es un potro que desde que debutó demostró tener talento y poquito a poquito ha ido mejorando el caballo tiene un fondeo espectacular ha ganado en varias ocasiones y ese tercero detrás de tics de low y doctor post en el vermont steak para mí fue un tercero meritorio yo pienso que el caballo tiene muchas posibilidades de lucir en la carrera estoy más o menos destacando los que considero que son los principales del evento de tics de low hablé de max player otro ejemplar es uncle chuck este participó en los alamitos por cierto el evento de los alamitos derby o steak ese evento el año anterior lo ganó game winner recuerdo con joel rosario entonces este año otro ejemplar en este caso con la monta de louis size entrenado por bob buffert va a los alamitos y gana gana la carrera en gran forma es un potro que todavía le falta por madurar como decimos aquí está verde todavía pero dentro de esa poca experiencia en la pista él ha demostrado tener una capacidad enorme y yo sé que bob buffert louis size yo sé que al potro ya le han exigido un poquito más para que vaya desarrollando y si buffer lo inscribe en su condición de invicto en esta carrera es porque él confía de que el ejemplar va a ser un gran esfuerzo yo yo pienso que si él toma la delantera que tiene la habilidad para tomar la delantera si se acomoda en esa primera parte podría tornarse difícil para sus rivales entonces también por como corrió en los alamitos que lo vi corriendo segundo por fuera tranquilo con louis size me demostró que necesariamente no tiene que ir por la punta en caso de que chivari que es un caballo de los menos populares por lo que viene de hacer chivari chivari creo que ellos son oxider y los oxider ellos van a buscar cómo le va y yo creo que ellos no tienen nada que perder y si salen con un buen pique june delgado puede aventurarse a pasar fraccionales lo más cómodo que puedan para ver qué pueden traer y qué pueden peñicar de la bolsa robert no sé si te parece lo mismo jose y robert si es el outside de la carrera y tal cual tal cual como lo dijiste no tiene nada que perder él viene de llegar un décimo lugar en el bluegrass llegó lejos descorta del grupo todos los ejemplares que van en la carrera han hecho un buen esfuerzo comparado con el chivari entonces como él es un caballo rápido yo recuerdo una carrera del que llegó tercero lo condujo en israel jaramillo en gold stream park donde ganó sol volante con luca panichi eso fue una carrera muy cerca del belmont stage porque luego de ahí llevaron a sol volante a tres semanas fue a tres semanas correcto y chivari estuvo peleando con it indian desde temprano estuvo ahí peleando entró a la recta final y parecía que el caballo se iba a quedar en la delantera pero luego no pudo soportar el paso de sol volante y de otro caballo ahí que sorprendió no recuerdo su nombre ahora que llegó segundo qué pasa que chivari ha demostrado que es un caballo rápido y que si va por la punta puede hacer un buen esfuerzo yo entiendo que sus intereses van a tratar de decirle quizá junior a junior alvarado vamos a tomar la punta porque yo creo que lo mejor que él puede hacer estando al frente como no tenemos nada que perder pues nos vamos por la punta estoy yo especulando tratando de buscarle lógica a las instrucciones que le podrían dar a junior alvarado si esto sucede yo pienso que saes se puede quedar tranquilo en el segundo lugar con un carchoc porque el caballo de hecho él ganó corriendo desde una segunda posición en los alamitos el caballo se fue poniendo poquito a poquito poquito a poquito y cuando entró a la recta final que le exigió tuvo con qué responder por esa razón yo pienso que donker chuck eh tiene tiene oportunidad también eh peligroso en la carrera si se acomoda es peligroso pero todo depende de cómo se presente el evento country kramer ganó el peter pan irat ortiz junior lo monta irat tiene algo que óyeme no importa qué tan favorecido sea en el money line o en la banca un caballo si lo lleva irat ortiz junior el juego cambia el juego cambia por completo mira hay jinetes hay jinetes y más en clásicos que pueden montar cualquier caballo y el juego cambia por completo y te lo voy a decir esos jinetes que el juego cambia por completo irat ortiz junior yo el rosario te lo voy a decir en el quickness take anterior donde ganó word of will yo el rosario montó a ever fast 50 en uno y llegó segundo segundo en el quickness take volando sir winston fue un palo en el vermont steak un palo totalmente o sea una sorpresa aquí le decimos palo en república dominicana a la sorpresa en el vermont steak y estos son jinetes que se han caracterizado por ser duros como quieran los clásicos por óyeme lo que es irat ortiz y yo el rosario pueden montar a cualquier ejemplar y hay que contar con ellos siempre terminan haciendo una buena carrera hay una alta probabilidad de que así sea y es el caso de country grammar ya él ganó el peter pan lo hace muy bien yo pienso que tiene oportunidad otro que es que sin duda alguna hay que tomarla en cuenta es cara caro que lleva la monta de javier castellano un jinete que es líder en los trabajadores take mira conoce sí y mira y mira que mira que compleja es la ética brother javier castellano que para mí es uno de los mejores jinetes del mundo javier castellano es líder en los trabajadores take y nunca ha ganado en kentucky derby es increíble brother óyeme lo complejo lo complejo que la complejidad de la ética brother que es lo difícil del toro me entiende me entiende súper difícil pero sí y cuando cuando un jinete como como javier castellano ya ha dominado tantas veces una carrera hay que tomarlo en cuenta es el caso del trouble steak y ahora con la oportunidad con cara caro así que yo no lo hizo mal en el peter pan peleó hasta el final peleó hasta el final como como decimos aquí se bajó se fue en un mano a mano con con country grammar y y el caballo tuvo con qué responder no se le rindió nunca estuvo ahí batallando hasta el final y eso es muy importante cara caro con oportunidad los ejemplares que veo más apretado sí los osiders los más apretado en el papel para mí son el uno first line este no lo conozco mucho en el caso de shibari que ya hablé de él y en el número 8 son ver que lleva la monta de jose luis ortiz ahí buscando un pase en esta gran carrera veremos qué tal le va hice un análisis completo mi primer candidato sin duda alguna este es de low con la monta de manuel franco mi segundo candidato creo mucho en él le falta todavía por madurar pero bob buffert inscribirlo en esta carrera estando invicto que bob buffert es celoso con los caballos invictos es muy celoso no arriesga un invicto así por así él tiene que creer en el caballo al 100% y lo inscribe aquí uncle chuck debe ser el segundo candidato max player por cómo viene corriendo mejorando tercero en el berman state si hay una fuerte batalla que también podría presentarse una fuerte batalla entonces le beneficiaría a un max player que tiene un fondeo espectacular una cuarta opción country grammar que viene de ganar el peter pan lleva la monta de irat ortiz jr y para cerrar en pizarra y en el quinto lugar creo que la monta de javier castellano cara caro es el orden de preferencia de un servidor claro está estos ejemplares están ready for the battle listo para la batalla y recuerden que zaratoga es el cementerio de los campeones y podría suceder cualquier cosa gracias por la oportunidad mis hermanos así es bueno eh jose a ti eh darnos eh tu comentario ahí sigue ahí va a seguir robert en la pantalla pero antes de que ondés porque vamos a darte también tu tiempo para que relates todo lo que tú eh consideres vamos a ver dos carreras vamos a ver el triunfo de el gran uncle chuck como dice robert bob buffert es celoso con sus caballos invictos y pone su invicto el día de mañana en zaratoga en la travel state vamos con eso señor director un clash up en los alamitos racing thousand words begins quite cleanly today uncle chuck is away a little better and great power comes out strongly it's great power uncle chuck sharing the early lead cosmo third thousand words back to fourth they amble past the judges the first time great power under restraint uncle chuck likewise staying several paths away from the rail presently cosmo is third at the seven-eighths pole and thousand words back two lengths last of all great power does the honors uncle chuck will operate from off the pace today cosmo the inside a neck away third and two lengths off to the low sal futurity winner thousand words they're in the back stretch approaching the five-eighths pole and a great power by one length by one length the rail is open for cosmo the maiden making his dirt debut uncle chuck in the clear louis sayes observing the scene from a prime position going to the half mile pole and thousand words back two and a half lengths last of all easy front running roll for great power great power by three quarters of a length now uncle chuck ups the ante does he what in the twinkling of an eye he gets on terms three eights to go coming around the far turn and uncle chuck putting the nostrils in front of great power thousand words latching onto the back of uncle chuck and then comes cosmo and it's a bunched unit turning for home in the los salamitos derby it's uncle chuck thousand words throwing out a challenge great power back to third cosmo battles on they have three sixteenths left to go and it's uncle chuck by one length thousand words is trying hard to get on terms but uncle chuck has the lead he's clear he's increasing his margin coming past the sixteenth pole uncle chuck racing away from thousand words uncle chuck by three thousand words second cosmo was six away third then great power que le pareció esta gran carrera vamos antes del comentario de nuestro compañero josé navarro vamos a vivir ahora ya todo el mundo sabemos y todo el mundo vio el belmont state porque son de esa carrera que uno no se va a perder pase lo que pase pero vamos a revivir el peter pan vamos a poner el pan por acá desde su salida como fue a guerrilla en la carrera el caballo cara a cara adelante mohawk has hustled out for the lead from that inside post now celtic striker moves up and caracaro on the outside the field races into the clubhouse turn it's mohawk down at the rail with the lead over celtic striker caracaro is racing in third and then it is country grammar who is next in fourth on the outside is the great chestertown who's running in fifth as the field reaches the back stretch it's mohawk with the lead over celtic striker then a break of two to caracaro who's running in third country grammar down on the inside and fourth chestertown races in between horses in fifth and then we come back to a modernist who's running in sixth cazarelli's on the outside and seventh at the back of the pack are mystic guide and candy tycoon they continue up the back stretch after a quarter and twenty three and one and a half mile in 48 seconds long shots up front mohawk and celtic striker with country grammar sitting just off them in third and then it is caracaro on the outside who's running in fourth down at the rail is a modernist alongside his chestertown followed by cazarelli mystic guide the favorite is eight lengths from the lead and now they're midway around the far turn it is still mohawk and celtic striker they're joined on the outside by caracaro so it's three of them across and room on the inside and there goes country grammar country grammar has come on through down at the rail to take the lead as they head for home three quarters went in one twelve and one it is country grammar on the inside and caracaro on the outside and caracaro now takes the lead country grammar continues to battle on down at the rail with a sixteenth to the finish caracaro and country grammar and they're putting on a heck of a stretch stool here in the peter pan and country grammar has won it the peter pan here at saratoga caracaro was second mystic guide came from out of it to finish third jose navarro cuéntame qué te parece el triunfo de uncle chup con luis saiz que a la postre caballo votaba al final en una pista difícil que es los alamitos y cuéntame de la victoria de country grammar que repitió parecía que ya no tenía fuerza y parecía que caracaro se quedaba con la victoria pero irá ortiz como dijo robert sánchez sacó un as bajo la manga y se lleva el triunfo adelante o sea bueno de todo buena noche nuevamente a todos los que nos escuchan lo que sintoniza en este análisis al traver state uno de los clásicos en la ruta a la triple corona americana de importancia de suma importancia junto con el santanita derby el traver state conforman uno de los clásicos más importante que da puntos para los que compiten y lo que más quieren llegar a la ruta de la triple corona americana todos bien sabemos que con lo de 19 se trastocó todo todo este programa que se tenía que se todos los años para cogerse la triple corona americana que empiezan como todo bien sabemos con el tiempo y derby este año latimosamente se coge el bernard state en primera mano referente a lo que me pregunta eric que me pareció la carrera de un concho y de cara caro y el emplear con primer te digo que el emplearon con yo llegaba invicto en una carrera a correr con ejemplares que más experimentado en una pista sumamente dura como es la pista de los alamitos eso hay que tomarlo muy en cuenta pero parece que nunca se va a acabar exacto pero lo que me llama la atención a mi eric y robert es lo parcial en que este caballo llevado maestro llevado maestralmente por nuestro compatriota luís saez pasa en 46 1 11 los seis forlones relativamente incómodo o sea correr en esta pista en 46 1 11 de la manera en que 47 1 11 47 1 11 perdón de la manera en que lo hizo este noble noble ejemplar con dos carreras solamente al adjudicarse en los alamitos derby es un cuatro que está para muchas más cosas verdad sabemos bien que caballos muchos caballos se fueron perdiendo en el camino latimosamente por lo que ya ya se ha comentado que es el cambio de de itinerario de todo esto y yo no yo voy a ser más enfático no voy a ser tan profundo como lo ha sido robert el caballo contra el brimer y caracaro un espectáculo de carrera de serra derecha entre todos la gallardía la destreza y picardía del ineste irá ortiz júnior le da el triunfo en los metros finales al entrar contra el brimer a quitarle el caballo de al lado al cara caro y el caballo repite por dentro y se lleva la victoria en el peter pan para mí el traver state para mí océna barro el traver state tiene tres rucos así como escucha tres rucos tiene uno el campeón neoyorquino que tiene todo lo de la ley para ubicarse un clásico más para su vitrina una copa más en su vitrina este caballo lo que se ha visto de él no hemos visto todo estoy súper seguro que no hemos visto todavía lo mejor del campeón neoyorquino es un caballo versátil que es lo que admiro de él y tú lo puedes poner a correr a marcar paso es un oxider como te dice un caballo que tú lo puedes sacar del paso por él o cerca de los punteros un caballo que tú lo puedes poner a correr en la retaguardia claro en el tercer rucos y esperas un momento decisivo para atacar lo que admiro de este ejemplar de este noble ejemplar invito en tres carreras es la potencia y la locomoción que él mete en la recta final es un caballo que cuando su vinete a Manifranco le hace los cambios de rienda es un caballo que le responde a cabalidad quiere más quiere más y quiere más así todo esto por eso digo más te voy a decir que es una carrera conformada de tres rucos es mi ló en la cabeza segundo rucos yo José Navarro lo veo entre los empleares con Kulchok que va todo oído que esta sería su prueba de fuego para saber de qué está hecho el hijo de un Kulmoh a tocarse con caballo como Country Reamer como McPlayer y el ejemplar Shibari que será se llama a ser el Oxider de la carrera junto con un Kulchok ahora bien todos sabemos conocemos la estrategia y el trabajo excepcional que siempre presenta Bob Buffer en sus empleares y algo bien cierto Dios Robert Sánchez que Bob Buffer cuida mucho el invicto de sus caballos si Bob Buffer hubiera visto que este potro no está listo para estos caballos tengan la plena seguridad que no lo incluyen lo saca de la carrera así que vamos a ver vamos a presenciar una buena carrera y como lo dije yo lo personal la divido en tres partes Stilow segunda parte un Kulchok Country Reamer y McPlayer y tercera parte lo demás dame tu dame tu apreciación para los fanáticos mi apreciación sería de esta manera Eric Correa y Robert Sánchez y de todo lo que nos escuchan Stilow ganando el evento de la Estrella Verstay para segundo veo al ejemplar Max Player con el terrible Ayodeo Rosario para tercero ahí lo que voy a en cuatrifecta pueden poner con Kulchok junto con Country Reamer y Cara Caro de igual manera para tercero ellos tres esa es la apreciación humilde de este servidor José Navarro para todos los seguidores de Tirando Línea YouTube perfecto vamos con el triunfo de Stilow en el Belmont Stake vamos con eso señor director el 54-week wait es terminado un triunfo un triunfo un triunfo con el call de Belmont aquí es Larry Colmas Mnumatic tomó su lugar en el exterior y están todos en línea estamos listos para el comienzo están en el Belmont y el triunfo es en el triunfo Tisdoló broke sharply tapó para ganar en el interior va a grabar el frente en el ron de la backstretch y el 4 de la izquierda es mover en entre los huesos Tisdoló es siguiente en el exterior Mnumatic follows in fourth and then it's Dr. Post followed by Jungle Runner to the inside break of another forward of Modernist and Farmington Road and then Max Blair Soli Valente and Luca Penici at the back of the field after an opening quarter mile in 23.11 seconds the pace is honest for Tappet to win who heads up the backstretch in front by a length and a half with four left sitting in second position Manny Franco and Tisdoló third on the outside of Longshot Jungle Runner who's down toward the rail the Dr. Post Mnumatic on their inside is Modernist Farmington Road is right in behind them seven lengths from the front then Max Blair and Soli Valente 46.16 was the half the pace continues to be strong as they race for the far turn and it is Tappet to win and John Velasquez leading the way with four left in second and Tisdoló looming large third on the outside just two lengths behind as they make their way around the turn then Mnumatic and Modernist is down on the inside they're coming toward the top of the stretch here Tappet to win is the leader Tisdoló is catching up to him on the outside second then it's four left followed by Mnumatic Modernist on the inside is next and they're into the stretch of the Belmont and Tisdoló has taken charge set down in the final furlong by Manny Franco Tisdoló has got a two length lead Dr. Post has moved up on the outside into second Mnumatic is third but it is the New York hero Tisdoló and Manny Franco to win the Belmont States they took it by four lengths in the end Dr. Post was second Max Player was third Mnumatic was fourth the final time a brilliant 146.53 Sacatoga celebrate so tune as Barclay Tag and Manny Franco 138 years since Forrester in 1882 since a New York Red Horse won New York's Triple Crown Race ¿Qué les pareció esta victoria Robert José la victoria de Tisdoló al ser pedía más pedía más exactamente el señor director el señor director no nos dejó correr un poquito a la toma pero vamos a ponérselo ahorita póngasela ahí señor director para que vean cómo los dueños en cuarentena estaban felices del triunfo de Tisdoló y oído a la narración al final de la carrera lo que decía el locutor el nuevo ídolo la nueva estrella de Nueva York importante para que ustedes vean lo importante que se toman estos los americanos la hípica Tisdoló es importante y hoy aquí en Tirando Línea se lo vamos a decir no creo siempre habrá uno pero no creo que en estos momentos alguien Robert Sánchez o José Navarro pueda decir que Tisdoló pierde mañana que podamos pensar que mañana se pueda dar la pérdida de Tisdoló claro que sí pero todos los pronósticos arrojan a que mañana Tisdoló te debe de ganar así que mi apreciación para finalizar y hablar un poquito del tema es que para mí mañana Tisdoló tiene que ganarse a Uncle Chop Uncle Chop creo que esos son los dos caballos llamados a luchar por la carrera y con una tercera posibilidad veo cara a caro veo a Max Player y veo a County Kramer pero mucho ojo que si de algo fallar mañana puede haber mucho sabor en el podio como dicen y de ganar va a ganar un caballo que va a pagar mucho dinero así que esperemos que Tisdoló porque soy fanático de Tisdoló y soy fanático también de de todos los caballos que dejan su bandera en alto y creo que Tisdoló lo está dejando Nueva York muy en alto y sería lo mejor que Tisdoló llegara al Kentucky Derby ganándose el Traverse State ¿qué les parece? Mira Eric antes de finalizar el programa me hubiera gustado ver al caballo King Guillermo en esta carrera creo que también sus conexiones están cuidando al caballo ya que el caballo tiene los puntos necesarios ya para para participar en el Kentucky Derby pero me hubiera gustado ver este caballo King Guillermo en esta carrera en la última carrera este caballo sin demeritar porque no me gusta hablar de un inete porque no soy inete y no sé la verdad lo que pasa encima de los caballos pero si las conexiones y oiga lo que le digo desde hoy si las conexiones del equipo del equipo de King Guillermo el pelotero porque Mickey García creo que se llama él si no me equivoco bueno yo tengo que aprovechar el pelotero E.B. Bolita le propina una mejor conducción vamos a ver un King Guillermo de otra manera ok o sea me salgo del contexto pero me llamó la atención de que este caballo no lo metieron en esta carrera recuerda recuerda que esta carrera es muy dura y ellos están cuidando el ejemplar para esa carrera dímelo Robert si lo que sucede es yo pude leer un post antes del Vermont Stake y sus intereses desde antes del Vermont Stake decidieron ir directamente al Kentucky Derby pasaron el Vermont Stake y el Robert Stake también esa decisión fue tomada a principio a principio de junio después que corrió en Oakland después que corrió en Oakland después que perdió me parece perdió de Nadal de Nadal fue de Nadal pero para mí en lo personal pienso que fue una decisión totalmente errónea vamos a hacer algo vamos a hacer algo muchachos todos los que van a ver esto este podcast que es dirigido el Travel Stake ya aquí dimos todo lo que nos gusta analizamos dimos los carriles vieron las carreras vimos también el Vermont Stake ustedes van a hacer que nosotros regresemos nuevamente aquí abajito ustedes van a ver que pueden comentar le dan like activen la campanita para que todo lo que nosotros hagamos le va a llegar a todos ustedes fanáticos de la hípica así que en los comentarios comenten etiqueten tirando línea coméntenos digan de qué de lo que quieren que nosotros hablemos por acá de qué carrera les gustaría que hablemos y aquí vamos a estar para el próximo podcast Robert ¿cuál es el próximo clásico importante que hay en el calendario? Bueno yo te voy a decir la verdad luego del Travel Stake un clásico al nivel del Travel Stake el 5 de septiembre el 5 de septiembre Kentucky Derby al nivel del Travel que está por encima del Travel el Kentucky Derby que es la carrera más importante de los Estados Unidos el clásico de la cerrosa así que con Dios delante vamos vamos a hacer todo lo posible con Dios delante para estar nuevamente por esta vía compartiendo con los fanáticos y analizando lo que sería el Kentucky Derby que indudablemente va a ser una carrera mucho más atractiva que el Travel y el Travel tienen un nivel espectacular pero digo que será más atractiva porque en los Kentucky Derby estamos acostumbrados a ver 20 caballos en acción y dependiendo como le vaya a Tis DeLow si Tis DeLow gana fácil pues si gana el Travel State fácil yo creo que la carrera más difícil para él será el Kentucky Derby de hecho no ha ganado todavía no ha pasado el Travel State no sabemos si él será el ganador creemos que es Tis DeLow y aún así yo considero que el compromiso más fuerte del caballo será en el Kentucky Derby el 5 de septiembre en el Tis DeLow correcto es que ahí ahí es donde se separan los niños de los hombres así me muero es la carrera dura brother porque es una carrera donde óyeme tú brinca y si falseaste un poco de una vez lo primero que tú vas a recibir es un puño de arena entre la cara porque los caballos veloces van por delante de ti entonces el jinete tienes que buscar el espacio tienes que tratar de lidiar con el pelotón con 19 caballos contigo 20 óyeme increíble increíble es una carrera bastante fuerte y ahí es donde Tis DeLow yo creo que tendrá el compromiso más fuerte mañana con Dios delante lo esperamos ganador bueno muchachos muchas gracias muchas gracias José muchas gracias Robert por estar con nosotros nos pedimos recordándoles que vamos a estar obviamente pasando el Traver enfriando las expectativas y vamos a estar aquí analizando lo que fue el Traver Stay puede ser atención puede ser el sábado en la noche pero lo más probable también puede ser el domingo en la mañana para estar tranquilo o el domingo en la noche o el lunes así que vamos a esperar que pase el Traver y ustedes pendientes ya saben aquí abajito pueden hacer los comentarios aquí les voy a dejar para que se suscriban que es gratuito activen la campanita déjenos sus comentarios si les gustó todo lo que trajo el día de hoy tirando líneas para ustedes el Traver Stay ya saben unánime Tiz Dalao para ganar el el héroe neoyerquino el héroe neoyerquino para ganarse el Traver Stay mi gente que Dios me lo bendiga y que tengan una excelente noche esto es tirando líneas donde hablan las estrellas así es saludo saludo ¡Gracias!